Bad Bunny vuelve al trap con su nuevo álbum, Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. El disco tiene 22 canciones, divididas en dos partes, 11 de trap puro y 11 de experimentación. Entre los artistas invitados están Eladio Carrión, Fade o Archangel. El álbum ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada. ¿Ya lo has escuchado? ¿Cuál es tu canción favorita? Bad Bunny lanza el móvil de una fan en la calle. Imagina que estás paseando por la calle y ves a Bad Bunny. La emoción te invade y decides acercarte para pedirle una foto. Pero Bad Bunny no está de humor. Te arrebata el móvil y lo lanza al mar. Esto es lo que pasó y de lo que se defiende en una de las canciones de su nuevo álbum. En él dice, No eres mi verdadero fan, por eso tiré el celular. No soy un robot. Estoy triste y perdido. ¿Qué harías tú en ese momento? Te leemos en comentarios. Bad Bunny ha lanzado su nuevo álbum. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y ha sido un éxito rotundo. El disco ha sido recibido con los brazos abiertos por los fans del artista puertorriqueño. Los fans están emocionados con el regreso del artista al trap, el género que le dio sus primeros éxitos. El álbum también ha sido bien recibido por la crítica especializada, que ha elogiado su ambición y su variedad musical. Te gusta el nuevo disco del Conejo.